Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a Espacio Ideal. Hoy ya inicio de semana, después de este puente, esperamos que hayan descansado mucho y que ya empecemos con mucha energía para trabajar todos estos proyectos. Lo que traemos esta semana para que ustedes aprendan desde casa. Hoy nos acompaña Beatriz García, debe en el rincón de Beatriz, de acá de la ciudad de Pereira, un taller donde ustedes pueden hacer muchísimos proyectos, todo lo que tiene que ver con muñequería y la tendencia en este momento, que es la muñequería. Hola Beatriz, muy buenos días y bienvenida al programa. Gracias Edison, buenos días. Bueno, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Pues vamos a hacer unos recordatorios con la técnica souvenir. Listo, así que la gente que quiera, los recordatorios se utilizan para muchísimos proyectos, para muchas ocasiones, entonces muy pendientes porque hoy estaremos con el rincón de Beatriz, nuestra línea 335-89-24 si tiene preguntas, al igual que nuestras redes sociales, para que ustedes pregunten todo lo que tenga que ver acerca del proyecto del día de hoy. Antes de iniciar, vamos a tomar nota de esos materiales, de los insumos que utilizará Beatriz para realizar el proyecto de hoy. Vamos a necesitar una tela elástica color piel, velo en el color deseado, encajes, cintas, el costurero, silicona caliente, adornos y algodón siliconado. Bueno, ahí vemos algunos de los proyectos que ustedes pueden traer con la técnica del día de hoy y allí vamos a ver entonces el proyecto del día de hoy que es un recordatorio con la técnica de muñequería soft. Bueno, ¿cómo iniciamos Beatriz? Sí, hoy vamos a hacer esta bolsita que nos sirve para ponerle los dulces adentro, decoradita, sirve para varias ocasiones, lo que es baby showers, cumpleaños, sirven para trabajar ahora para el día de la madre con los niños en los jardines, bueno, tiene múltiples funciones, es muy fácil de elaborar para las personas que se están iniciando en esta técnica, entonces vamos a iniciar enseñándole los materiales que vamos a usar. En este caso tengo velo, de este tipo de velo que es brillante, que es tornasol muy bonito, vienen varios tonos y le di un toque con estos encajes que me parecen que quedan muy bonitos. Estos también son conocidos como blondas o qué diferencia pronto tenemos Beatriz ahí. Sí, esto tiene como que muchas funciones, las personas que hacen ropa interior y ese tipo de cosas, en este caso pues vamos a hacer las bolsitas porque me parece que decora mucho, le da un toque diferente acá sobre el velo. Esto viene de muchos anchos, ¿cierto? Sí, viene de diferentes anchos, vea, acá podemos ver otro en otro tono. Y lo bueno es que podemos escoger obviamente el que más nos guste o que vaya acorde con la ocasión del proyecto. Sí, con la temática de la fiesta, bueno, ya ustedes deciden el que más les gusta. Entonces hacemos una bolsita, primero cortamos en el tamaño en que ustedes la quieran, dependiendo de lo que vayan a poner dentro de la bolsita, pueden poner almendras, pueden poner dulces, bueno, dependiendo, pueden también usarlas para empacar un regalo, para empacar las sorpresas, o sea, tienen muchas funciones, ya dependiendo de la necesidad de cada persona. Entonces cosemos la bolsita por los lados y encima se le pone el encaje, ya ustedes miran si lo quieren en la parte de abajo, si lo quieren que quede así en el centro, ya también ustedes le cambian el punto. O sea, para la bolsita llevamos los dos. Sí, ponemos los dos de tal forma que la bolsita nos quede así, de esta forma. Yo en este momento no la hice pues muy, muy grande, porque va a ser como para empacar dulces. Entonces, bueno, así nos queda la bolsita, ponemos acá y vamos a empezar a hacer lo que es las manitos y la carita de la muñeca. Se puede hacer en carita de niña o carita de niño, también dependiendo de la ocasión. Bueno, vamos a empezar con lo que es la cara. Esta tela es una tela de licra en algodón, esta tela es especial para hacer los muñecos off. Las facciones quedan súper, súper bonitas con esta tela y se le facilita más. Entonces, lo ideal es que trabajen con esta, porque es muy elástica, estira hacia los dos lados. Eso es lo importante, que estire para ambos lados, no solo en una sola dirección. No, debe estirar para los dos. Pero si usted no tiene esta tela, igual puede buscar una que sea elástica. La idea es que le trabaje, que le estire para las dos, pero que no sea tan rígida, porque hay una licra que es muy rígida, entonces lo que hace es que la carita le va a quedar más pequeñita. Ustedes tienen que tener en cuenta esa parte. Y queda muy brusca de pronto. Sí. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, ¿tiene derecho y derecho o esta tela no tiene ninguna? Sí, tiene revés y derecho. Se aprecia muy poco, pero sí lo tiene. Se nota. Sí. Entonces, vamos a empezar lo que es asurcirle. Empezamos por todo el contorno. Este círculo tiene 12 centímetros de diámetro. Entonces... Esa es para la carita. Esta va a ser la carita, sí. 12 centímetros de diámetro. 12 centímetros de diámetro. Que es más o menos para un recordatorio, en la bolsita que ya ortican, pronto damos las medidas. Sí. Un recordatorio que no va a ser tan grande, es que yo creo que apenas es el tamaño ideal, porque ahí van lo que sean los dulces o como hablamos ahora pronto las sorpresas. Sí, ajá. Entonces, no necesita una carita muy grande. Lo bonito de este recordatorio de Beatriz es que se puede seguir utilizando en casa, para las niñas, para los niños pueden seguir ahí guardando sus cositas. Sus cositas. Y sabe también qué otro uso tiene, le pueden poner aromas. Ah, para las... Para el baño y eso. Para los purpurris. Entonces, ahí, esa es otra opción que tienen. Bueno, después de que surcimos... Bueno, surcimos con hilo de Laptan 60, ¿cierto? Sí. O sea, batería, que sea grueso. Hilo apta, sí. Entonces, cogemos un pedacito de guata. Estos guatas están los algodón siliconado, porque el algodón es muy suavecito, entonces no nos forma bien la bolita, entonces es mejor que nos quede más... Pierde como el volumen, la fuerza. Sí, más rígido, la guata, le formamos una bolita y la vamos a poner en el centro, ¿sí? Ahora cogemos el algodón y más o menos, ustedes, dependiendo del tamaño que tienen el círculo, calculan cuánto se va a gastar de algodón, no es para rellenar de a poquitos, se hace una bolita y se mete toda la bolita. Bueno, Beatriz, este algodón siliconado lo podemos conseguir por kilos, ¿cómo viene el paquete? Sí, a partir de la libra. A partir de la libra. Bueno, y para este proyecto, ¿cuánto se nos va más o menos ahí aproximado? No, esto se gasta muy poquito, esto se puede gastar unos 200 gramos, creo yo. O sea, que con un paquetico, pues nos puede alcanzar hasta para 5, 4. Sí, para muchos. Esto rinde mucho este algodón siliconado y estos son proyectos muy pequeños, entonces le puede alcanzar para varios. Bueno, entonces ya después de que tenemos el algodón, los cierra lo más que pueda, los sostiene y remata. Importante el remate, esto depende también de la durabilidad que tenga el proyecto. Sí, que no se le vaya a soltar. Bueno, mire que acá se queda anotando la naricita, la bolita que pusimos dentro, entonces ya es cuestión de que la organicemos. La centremos. Recuerden que si se les da mucha dificultad en sacar la nariz así desde adentro, entonces la opción que les di en el programa pasado es que corten un óvalo, un circulito pequeño, lo surcen, lo rellenan y le pegan por fuera la nariz. Igual también queda bien. Entonces ahí tienen esas dos opciones. Bueno, mire, ya tenemos acá centradito. Vamos a sacar la aguja de la parte de atrás, acá un poquito, más arriba, en la nariz, en todo el centro. Ahí sacamos el hilo. Cogemos, la cogen desde acá y con el hilo le dan unas vueltas. ¿Este hilo es blanco? Sí, este hilo es hilo blanco. ¿Pueden utilizar negro o no? No. ¿Cierto? Blanco para la carita. Sí, para la carita. O sea, si tiene importancia el color del hilo. Sí. Y como ya la tenemos enrollada, le hacemos unas puntaditas que nos acaben de sostener ahí la naricita. Dos puntaditas. Bueno, entonces Beatriz va con la parte de la nariz. Yo le recuerdo este próximo 27 al 30 de abril estaremos en la ciudad de Bogotá en la 12ª Convención Internacional de Pintura. Allí tendremos muchísimas técnicas para que ustedes aprendan. Si ustedes quieren conocer mucho más acerca de la convención, se pueden comunicar al 258-8985 o pueden visitar www.convencioncolombianadepintura.com Recuerden que ahí estaré con un proyecto el domingo 30 de abril. Ustedes se pueden inscribir, aún quedan cupos para que ustedes se inscriban. El código es el 151 del Proyecto Renacer. Ahí ustedes pueden ingresar y conocer toda la revista virtual para que puedan aprender técnicas de pintura. Y aquí vemos estos proyectos que estaré en la ciudad de Medellín este próximo 1 de abril. Toda la información que usted requiera en Punto Arte y Taller, mayor información en el 301-445-7660 o el fijo en Medellín 343-7239. Estos dos proyectos en la ciudad de Medellín el próximo sábado 1 de abril. Bueno, Beatriz, también ya se va organizando lo que es la parte de la cara. Importante es la técnica que siempre nos ha brindado con los alfileres, ¿cierto? Sí. Como ubicarlos antes de poner los ojitos o de sacar algunas puntadas para las expresiones. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como ya tenemos la nariz centradita y hecha, esta es la que nos va a ayudar a ubicar los ojos y la barbilla. Entonces, centramos los alfileres acá cerca a la nariz. Ya ustedes los centran. Y ponen los de la barbilla que cuando se vean, se mire, nos quede alineado con el del ojo. Entonces, esa es la forma de poner los alfileres. ¿Listo? Ahí ya queda entonces demarcado para, listo para empezar como a tirar la puntada. Sí. Entonces, sacamos la aguja en el primer alfiler y pasamos un poquitico por ahí, medio centímetro hacia un ladito. Con la aguja empujamos el algodón en los cachetes y lo sacamos en el alfiler de la barbilla. Acá en la barbilla también nos devolvemos esta puntada. Hay que hacerla dos veces para que el hilo se nos sostenga la parte del ojo. Nos regresamos a la barbilla y ahora sí sacamos los alfileres de ese lado. Entonces, ya miramos hasta dónde quiere sacarle como el cachete. Vea, cuando le halamos, ya ahí mismo nos sale acá la parte del cachete. Bueno, Beatriz, hay proyectos en este momento, todas las personas pueden solicitar sus proyectos. Esto viene por kits. Además, también hablamos acerca del canal de YouTube donde pueden aprender muchos más trucos, muchos más tutoriales de lo que tiene que ver con la muñequería. En el taller, pues pueden tomar las clases, las personas que pueden venir hasta el taller. La dirección es la calle 25, número 1633, barrio Milán, dos quebradas, diagonal al centro comercial único. Las personas que están fuera, que no pueden venir a tomar las clases presenciales, entonces tienen varias opciones. Una es que pidan el kit y se le hace el envío del proyecto que tiene. Yo qué es lo que estoy haciendo en estos momentos. En el canal de YouTube, yo comparto con ustedes la forma en que se hacen algunos proyectos de los que tienen dificultad, que son más complicados para hacer, para que las personas cuando adquieran el kit, entonces con la ayuda del canal de YouTube, que también me encuentran como El Rincón de Beatriz, puedan armar sus proyectos desde la casa. Esa es la opción que tienen. Las personas que no manejan este tipo de canales y eso, entonces igual por WhatsApp me pueden escribir, yo les doy la explicación. Bueno, ya hay muchas opciones. Hay muchas opciones de aprenderlo. Sí. Bueno, ¿cómo la encuentran en redes sociales? Bueno, me encuentran en Facebook y en YouTube como El Rincón de Beatriz, así me encuentran, o Beatriz García. Ahí en Facebook, yo siempre les subo todos los proyectos que voy sacando nuevos en el taller, ahí los pueden mirar, ahí los pueden ver y como les digo, le hago el envío del material, del molde o del kit completo, lo que usted quiera aquí. Lo que necesite. Sí. Bueno, María Eliseña Alzate está con nosotros en sintonía, también está Victoria 6824, muy buenos días, como siempre, muy buenas y excelentes enseñanzas, un trillón de bendiciones desde Bogotá. Marta Yolanda Pacheco, también muy buenos días. Edison, muy lindos, muy lindos, nos sirve para primera comunión, y para niño y para niña, y para saludar a mi hijo que está, que está ayer de cumpleaños, vamos a saludarlo, vamos a ver aquí bien el mensaje, les recuerdo que ustedes tienen nuestro Instagram, Facebook, para que puedan enviar también todos sus mensajes, preguntas, acerca de nuestro técnica del día de hoy. Entonces, para Juan Camilo, que ayer estaba de cumpleaños, de parte de Marta Yolanda Pacheco, un abrazo muy especial, también del equipo de nuestro programa, para Juan Camilo. También Gloria Ramírez Aristizaba, también nos reporta a sintonía en ese momento, como siempre, Beatriz lleva unas cosas muy lindas, gracias a todos por el programa. Marta Caballero, también muy conectada desde Bucaramanga, saludos a la profe Beatriz, hermoso proyecto, siempre está pendiente de nuestro programa. Elizabeth también, profe, ¿cómo lo haces? Una maravilla, un abrazo grande, Elizabeth HMRG, Natalia Guevara también, hola, muy buenos días, genial el programa, Dios los bendiga, abrazos de Restrepo Valle, Jadis 65, en sintonía desde Cali, y Luz Mirana Aguiar también, en sintonía espacial, ahí todos muy conectados. Bueno Beatriz, vemos entonces. Listo Edison, ya tenemos los ojitos, tenemos marcada la barbilla, ya le vamos a marcar lo que es la boquita, entonces sacamos el hilo en la parte de abajo de la barbilla, y hacemos una lazada, pero por fuera. Por fuera. Bueno aquí la hebra debe ser larga Beatriz, porque en ningún momento se va cortando, sino que se continúa todo el proceso con la hebra. Sí, la idea es esa, pero si se le desacaba, igual pueden rematar muy bien, y volver y empezar desde la parte de atrás, vuelven y empiezan. Entonces mira, hacemos la bastica por fuera, le aprietan, y ahí le queda la boquita, ya marcadita, la sostienen, y remata. Bueno, también Beatriz va a estar próximamente Dios mediante el mes de junio, con la gira colombiana Can Pereira, se desplace hasta la ciudad de Pereira, y allí va a estar Beatriz con todos sus proyectos, con muchas técnicas, yo me imagino que ya para esa temporada, empieza a sacar todo lo navideño. Sí, va a ser los primeros días de junio, y entonces ya se empieza a trabajar Navidad, las personas todas las que son de acá cerca, de Armenia, el eje cafetero, incluso de Cali, pues la invitación es que vengan a visitarnos, a aprovechar la feria, van a estar expositores de otros países, de acá mismo, de Colombia, de otras regiones, es muy bonita la feria, entonces la invitación es con tiempo, para que se vayan programando, para que viajen y la aprovechen, y la recomendación también para ese día, es que compren la manilla de los tres días, para que la aprovechen los tres días, y aprendan y se actualicen. Sale más económico. Claro, y aprovechen la feria, aprovechen que va a ser acá en Pereira, entonces ahí les vamos a estar contando el sitio, es en la Cámara de Comercio en la Circunvalar. En el Club de Comercio. En el Club del Comercio de la Circunvalar, y para que se vayan programando. Se vayan preparando también con los ahorros listos, porque es importante, y lo que hablábamos, también hay muchas personas que siempre están ahorrando para fechas especiales, con el tema de las manualidades, y en este caso, que sería también como lo que son las giras, y es importante para poder comprar muchos materiales, ya para empezarnos a producir para diciembre. Para diciembre. Bueno, Gloria Rocío Neita también nos envía saludos desde Soacha, Rocío Ruiz también, dice muy interesante el proyecto de hoy, Ivón Salazar, definitivamente lo mismo, felicitaciones, Laura Valentina Pino, también nos dice, muy buenos días, hermoso, para preguntar si la señora Vendelkid, muchas gracias, siempre en sintonía desde Pereira, Elizabeth Delgado desde Bucaramanga, Claudia María Gallego también, Miriam Ruedas de Bucaramanga, también en sintonía, Silvia Toro, hola, buen día, y son fiel televidente desde Bogotá, Beatriz Trabaja Hermoso, siempre he querido aprender a hacer las bendiciones, y Sandra Navarro también nos envía a través de nuestras redes sociales. Hoy estamos con Beatriz, esta muñequería soft, es una técnica que llegó Beatriz y que realmente en ese momento está como en mucho apogeo. Sí, es que es una técnica muy bonita, la verdad es que los muñecos quedan así faccionados, muy bonitos, y bueno, algo diferente, entonces, esa es la invitación, y es algo sencillo, parece que fuera difícil, pero como siempre les he dicho, deben de ensayarse, ensayarse, y hasta que cogen la técnica. Bueno, estamos haciendo las pestañas, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a estar ahí muy pendientes, porque es importante este detalle, con hilo negro, el mismo hilo apta. Sí, el mismo hilo apta, que es un poquito más gruesito, entonces, se les va a ver más, entonces, venimos, sacamos el hilo acá en el centro del ojito, con el mismo hilo, marcamos el largo de la pestaña, y si se les dificulta mucho, regresarse por ahí mismo. si se les dificulta mucho, regresarse, acá con la aguja hacia allá, entonces, la pasamos atrás, listo, entonces, acá marcamos el largo, y vamos atrás, este sí, con una aguja más delgadita, para que no se le rompa mucho, la tela. ¿Qué cuáles recomienda caviatriz? Bueno, una que sea larguita y delgadita, igual, porque esta cara también es muy pequeña, entonces, no necesitamos las largas, de eso, sino, más medianitas, entonces, acá vamos a marcar la otra pestaña, la marcamos con el hilo, me gusta marcarlas con el hilo, porque así vamos a la fija, en el largo, en que nos quede derecho, entonces, es mejor, marcarlas así, no se le hace fuerza, no se le apretan, no, se, que queden ahí, pues, para que nos quede ahí rayadita, sí, sin hacersele fuerza, entonces, tres pestañitas, y pasándonos atrás, entonces, esta ya va a ser la de la mitad, primero marco la de acá del lado, después la de arriba, y dejando el espacio, para la que va en la mitad, bueno, cuando ya hemos hecho las pestañas, entonces, ahora sí, vamos a poner los ojos, nos devolvemos, con el mismo hilo, negro, entonces, nos devolvemos a todo el centro, del ojo, y vamos a usar perlitas, hay perlitas, pues, están las negras, que son las más conocidas, y, hay otras que son como brillantes, que vienen, en un gris, sí, entonces, me gustan mucho, me parece que quedan muy bonitos, con estas, le vamos a poner de estas, bueno, también nos escribe, a través de nuestro Instagram, Lidy Gatico, nos dice, feliz día para ustedes, muy lindo el proyecto, como siempre, gracias por todo lo que nos enseñan, abrazos desde Bucaramanga, también, Isabel M&M, que belleza de muñecas, como siempre, y la profe Beatriz, luciéndose, saludos desde Cañarte, y que noticia tan maravillosa, Megahoo 2906, también nos dice, buenos días, está hermoso el proyecto, saludos a Beatriz de Paula, Andrea, reportando sintonía, desde Dos Quebradas, y Marta Yolanda Pacheco, nos pregunta, ¿cuál de esos proyectos, me sirve para niño y niña, para una primera comunión? Así que, ya vamos a estar mostrando, también un poco más, Liliana Pereira, muy buenos días, amigos de Espacio, ya los felicito, por ese hermoso programa, bendiciones, Yvette Diceño, gracias por compartir, y un abrazo, desde Cali, y Consuelo Unestrosa, también un abrazo, para ella, que está en sintonía, nos dice que Beatriz, trabaja muy bonito, y felicitaciones, desde Bucaramanga. Bueno, ahí ya es asegurar, las perlitas, sí, que nos quede, ese sí, hay que hacerle, un poquito de fuerza al hilo, para que el ojo, no se nos vaya, como a descolgar, y lo ponemos, de tal forma, que el puntico, no quede para arriba, y hay que hacer buen remate, sí, siempre debemos de rematar bien, entonces, y guardamos la hebra, para que no nos quede, ahí tan cortico, y se nos vaya, de pronto a soltar, ¿se llama la puntada perdida, o como le dicen a esta, No, eso es un remate, un remate perdido, sí, un remate perdido, escondido, bueno, tenemos la carita, bien, vamos a poner, lo que es el pelo, les voy a explicar, cómo va el pelo, ustedes vienen, esto es lana, colar normal, gruesita, le pueden poner, la delgadita, la que tengamos, sí, la que tengan, entonces, miramos más o menos, a dónde queremos, que nos caiga el pelito, es para hacerle, unas colitas, esto le va a medir, 20 centímetros, de 20 centímetros, lo podemos hacer, le damos, varias vueltas, por ahí, unas 20 vueltas, le podemos dar, bueno, entonces, vamos a ir a comerciales, vamos alistando, esta parte, para el cabello, se sigan en sintonía, de nuestro canal, regional telecafé, recuerden nuestras redes sociales, para que participen, y hagan todas sus preguntas, vamos a una pausa, ya regresamos, con más del tema, del día de hoy, muñequería soft, con Beatriz, del rincón de Beatriz, ya regresamos, en redes sociales, nos encuentran, como espacio ideal, en Instagram, en Facebook, con más información, acerca de nuestros proyectos, y toda la información, relacionada con nuestro programa, los invito, para que ustedes también, a través de esas redes sociales, nos puedan escribir, todos sus mensajes, las sugerencias que tengan, para nuestro programa, bueno Beatriz, iniciamos entonces, el proceso ya, del cabello, con la lana escolar, o cualquier tipo de lana, que tengamos en casa, bien, entonces recuerden, lo medimos 20 centímetros, y le dimos las 20 vueltas, lo amarramos acá en la mitad, y le hacemos también, de una vez, las dos colitas, listo, ahí, bueno, entonces ya venimos, y lo medimos acá, acá en la carita, lo medimos, lo ponemos acá, y ahí, ya lo vamos a pegar, con silicona, caliente, ¿no? sí, para este tipo de trabajos, es mejor la caliente, porque pega muy rápido, la otra tendríamos que esperar, o también lo que usted nos comentaba, ahora podemos tirar puntadita, también podemos, con puntadita, bueno, bueno, entonces acá, le ponemos un poquito de silicona, para que nos pegue ahí la colita, y le aseguramos acá, sino que con la silicona, pues hay que tener mucho cuidado, que no se nos vaya a untar, eso es lo importante, la cara, el pelo, tener en cuenta ese cuidado, sí, entonces, hay personas que se les dificulta mucho el uso de la silicona, entonces, con hilo y aguja, también lo pueden hacer, y les queda muy bien, aseguramos ahí la colita, bueno, ya tenemos lo que es la carita, ahora vamos a hacer las manitos, bien, acá, acá ya ustedes le emparejan el pelito, les hacen, bueno, si es niño, como vemos, en, en esa, en esa partecita de acá, ya llevaría el sombrerito, y también le hacen la parte como de adelante nomás, sí, es solo como el pelito hacia adelante, y le ponen la gorrita, o, o ya le ponen otro peinadito, si no quieren la gorrita, ya va con la creatividad de cada una, pero mire que también se ve muy lindo el niño, claro, se ve bonito con la, ajá, por ejemplo, esos muñecos así pequeños, también los pueden usar como adornos, se están usando como adornos para, hasta para las tortas, los llaveros, le ponen los llaveros, los organizan en canasticas, como para los centros de mesa, o sea, ya los muñecos se están usando también, en la decoración de las fiestas, bueno, entonces vamos a hacer la manito, tenemos un círculo también, la cabeza era de 12 centímetros, de 12, y este es de 7 centímetros, las manitos, un círculo con la misma tela, igual miramos el, el derecho y el revés, un nudito grueso, y vamos surciendo también, esta técnica casi todo se trabaja, esa base de, de círculos, es muy fácil lo de los moldes, bueno, entonces va surgiendo, vamos a tomar nuevamente, la lista de materiales, para que ustedes en casa, puedan apuntarla, y se animen a hacer este proyecto, que nos trae hoy, Beatriz García, vamos a necesitar, una tela elástica, color piel, velo en color deseado, encajes, cinta, costurero, silicona caliente, adornos, y algodón siliconado, bueno, recuerdo, la ciudad de Medellín, estaré el primero de abril, en punto arte y taller, estaré allí, en la ciudad de Medellín, el próximo primero de abril, si ustedes quieren, más información, para que puedan realizar, estos dos proyectos, con nosotros, los que hemos, técnica de pintura, y también en la caja, los invito, para que se comuniquen, al 301-445-7660, o también, a través del teléfono, fijo en Medellín, 343-7239, bueno, también saludamos, a, Gogi, 1979, hermoso proyecto, para realizarlo, lo aplicaré, para la primera comunión, de mi hija, un saludo para Beatriz, próximamente, estaré, también, solicitando, todos estos productos, Salva Ruth, Noreña, también nos reporta, sintonía, y Luceni Rojas, hermoso, que Dios los bendiga, recuerden que ya ella, a través de la línea telefónica, de sus redes sociales, del bar Tomo, todo el costo, el valor que tienen los kits, sean completos, sean los, solamente, para armarlo, ya allí pues, con ella, ya bien toda la información, de los precios, de diferentes proyectos. Bueno, ya tenemos, el círculo subsido, ya le pusimos, el algodón igual, como se le pone, en la carita, entonces, ya tenemos, una mano, tenemos que tener en cuenta, que el dedito grande, entonces, acá, ya viene para el otro lado, entonces, las ponen así, que se encuentren, para que sepan, para qué parte, se va a hacer el dedito grande, y con el lapicero mágico, entonces, le marcamos, el primer espacio más grande, y ya los otros deditos, se le hace cuatro punticos, lo pueden hacer, con este lapicero, o con los alfileres, lo que pasa, es que como estos son piezas, tan pequeñas, con los alfileres, nos chuzamos, entonces, es mejor, con el lapicero, bueno, lo que hablábamos siempre, Beatriz, hay que tener en cuenta, en este caso, con el mismo, que se hizo, la parte, que se hizo toda la tela, va a trabajar, lo que es, ya los dedos, y marcar los dedos, si tenemos que cortarlo, como haríamos, bueno, se remata bien, se recorta, y vuelve y empieza, ya con el otro nuevo, si, no importa, lo importante, es que remate bien, bueno, entonces, nos venimos al primer puntico, le pasamos el hilo, apretamos, para que marque el dedo, y, por debajo, nos pasamos al segundo punto, igual también, lo pasamos con fuerza, hacia el frente, que nos quede marcado el dedo, dos veces, hay que hacerlo, de a dos, de a dos, para que la segunda vez, nos pasemos al otro puntico, bueno, acá, otra vez, y, acá, este sería el pequeño, también dos veces, para que también el hilo, se sostenga, mejor, desde acá, por debajo, tiramos la manilla, y por debajo, rematamos, nos recordemos, el canal de YouTube, donde la pueden encontrar, como la encuentran, allí en YouTube, bueno, en YouTube, me encuentran, como el rincón de Beatriz, igualmente, en Facebook, en el canal de YouTube, pues, la recomendación, es que, le den me gusta, que lo compartan, para que así, podamos montar más videos, podamos hacer más videos, acá, le vamos a hacer, para que la manito, no nos quede, como tan gordita, entonces, le hacemos, un hundidito, en el centro, para que nos quede, más planita, y nos da un toque, diferente en la manito, lo apretamos, y surgimos, acá, por debajo, dos veces, que no nos va a soltar, y guardamos, un poquito la hebra, y cortamos, muy bueno, entonces, ya tenemos, las dos manitos, ahora, que vamos a hacer, vamos a coger la bolsita, muy fácil de hacer, por eso, se presta también, para hacerlo, para esos recordatorios, y eso, porque, pues, se hace fácil, y gasta poco material, que también, eso es algo importante, sí, le ponemos, pues en este caso, como no, le vamos a poner, todavía los dulces, pues le voy a poner, el algodoncito, acá, le vamos a, también lo llenan, de papelitos, de esas de festina, todo eso, lo van llenando, y también le da volumen, para el, también le da volumen, y también hace, que se vea bonito, le vamos a hacer, acá un surcidito, así, vamos a sostener, con la cinta, esto, para las primeras comuniones, es súper bonito, además, también el niño, o la persona, a la fiesta, puede, ayudarnos, a hacer el proyecto, que también, tiene otro, valor adicional, exactamente, bueno, acá le hacemos, dos nuditos, para que no se nos, vaya a soltar, y, le hacemos el moñito, este moñito, es como amarrando un zapato, pueden usar cintas de agua, ahora también, se encuentran, unas cintas muy bonitas, bueno, y también, lo que me comentaba, es que se está haciendo despachos, también, de los kits, o los paqueticos, de flores, que se están utilizando, mucho, ahorita, en la decoración, y más para complemento, ya, a estos otros trabajos, sí, también, este tipo de flores, que son en paño, lency, también le hago el envío, a las personas, que las necesiten, son unas rosas, muy bonitas, bueno, que otros, trabajos, podemos encontrar, con Beatriz, allí, en el taller, no solamente, paño, lency, ahora ya está, todo lo de muñequería, y que otros proyectos, pueden encontrar, bueno, Edison, pues en el taller, las clases que se dan, es todo con tela, lo que es, password, lo que es, español, lency, muñecas de trapo, muñecas en soft, y, muñecos navideños, ahí está, la especialidad, también todo lo que tiene que ver, con la navidad, que ya casi inicia, porque Beatriz, siempre arranca con tiempo, porque, como sabemos, primero que todo, tienen mucho trabajo, los navideños, y además, hay que mostrarlos con tiempo, para poder venderlos, y hacer las entregas, ya antes de noviembre, exactamente, bueno, ahora vamos a maquillar la carita, estos son los volardos, que también los consiguen, ahí en el taller, esto es rubor, normal, del que uno se aplica, es color durazno, entonces, con los volardos, los vienen, bueno, bueno, pues, es mejor que no se equivoque, no, no equivocarnos, con poquitito, sí, juntan el volardo, y lo pueden descargar, así en su mano, para que no les quede tan, eso, ahí, no es, cargar de rubor, e irnos directamente, a la pieza, lo descarga, quítale un poquitico, eso, y entonces le aplica, así, con esto se facilita mucho, o sea, yo vuelvo y les insisto, que las herramientas, son muy importantes, y esto realmente facilita mucho, la aplicada del rubor, vamos a resaltarle un poquitico, acá también, como la naricita, lo que es la boquita, también con el pincel, pero con rubor, le resalta, sí, con rubor, porque el rubor, se aplica más fácil, que lo que es la pintura, y pincel seco, porque ese no está tan seco, y la manchamos, y dañan la carita, entonces a mí me parece, que se les facilita más, con el rubor, bueno, vamos entonces, a pegar la carita, acá en la bolsita, la pueden poner en un ladito, la pueden poner en el centro, pongámosla acá en esta ocasión, acá en el centro, con silicona, con silicona, bueno, el cuidado, como siempre nos escriben, y nos preguntan, ¿cómo es el cuidado, que voy a tener, con los muñecos de tela, con la muñequería soft, en este caso, con el recordatorio, cuál es ese cuidado, cómo debemos de lavarla, y cuál es en la lavadora, dentro de la fundita, ahí se puede meter, no le pasa nada, por eso es muy importante, rematar bien, que los ojos queden bien pegados, que los adornos queden bien pegados, para que de esa forma, cuando los metan a lavar, no se nos vayan a soltar, bueno, vamos a ponerle los muñitos a las colitas, con cintas de, sí, hacen los muñitos, se los pegan, ahí en la, son, o sea, los adornitos, ya hace parte, de cada persona, ese es el toque personal, que usted, le pone a su trabajo, y entonces, ya cada persona, decide, la cantidad, y cómo las pone, bueno, Dani Azucca, también nos escribe, en ese momento, está en sintonía, de Ciudad de México, un abrazo muy grande, para él, y para todas las personas, que nos ven fuera de nuestro país, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, que siempre están conectados, con un espacio ideal, Anijota 83, hermosas caritas, de muñecas tiernas, que poco se ven así, bendiciones, bueno, saludo también, para Liliana Correa Suárez, Marta Luz Osorio, ella también nos escribe, nos dice, nos saluda desde Neiva, y dice, hola de Negatriz, y por favor, que la tela, que tela es la que se utiliza, o con qué nombre, se consigue más fácil, si es algodón de licra, o cómo podemos conseguirla, bueno, Gogi, también les dice, que está conectada con nosotros, Luz Marvela, es también en sintonía, de nuestro programa, Anijota 83, desde Bogotá, están así pendientes, de Espacio Ciudad, bueno, nuevamente, número telefónico, Beatriz, para las personas interesadas, en conocer mucho más, del Rincón de Beatriz, bueno, mis números telefónicos, son el 321-759-3027, o 321-584, 07-46, en Facebook, o en YouTube, me pueden encontrar, como el Rincón de Beatriz, Bueno, Clara Inés Gómez, también está en sintonía, de nuestro programa, que rico que ustedes, están allí, pendientes de Espacio Ciudad, por eso les, damos nuestras redes sociales, Rubi Cerna, nos dice, que por favor, los números de las perlitas, para los ojos, Carolina Mendoza, también desde Ibagué, y Ladis Parejo, desde Barranquilla, algún número, en especial, las perlitas, para los ojos, sí, esas son número 4, pero, esas perlitas, el tamaño, es proporcional, a la carita, que estén trabajando, importante eso, proporción, sí, entonces, ya ustedes miran, primero hacen la carita, y ya mirando, el tamaño, en que le queda, bueno, entonces, acá tienen, la bolsita, qué linda quedó, muy bonita, los colores también, muy llamativos, en cuanto, a este velo brillante, y ahí también, como a la blonda, y sí, hay que crear el contraste, el rosado con esos verdes, queda súper bonito, queda muy lindo, sí, ya, dependiendo del tono, que vayan a manejar, en la fiesta, le quedan bonitos, ya usted decide, qué tonos va a manejar, bueno Beatriz, muchísimas gracias, por habernos acompañado, el día de hoy, qué rico haberla tenido, mostrar este proyecto, tan bonito, con tiempo, un proyecto, que podemos, sacarle provecho, porque para fiestas, no solamente, nos van a pedir uno, nos van a pedir, varias unidades, y ahí es donde podemos, incrementar el negocio, muchísimas gracias, por habernos acompañado, con todo gusto, esperamos seguirle teniendo, con esos proyectos, tan bonitos, a todos ustedes, también gracias, por permitirnos ingresar, a sus casas, todos los días, recuerden, lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana, con este programa hecho, para que ustedes aprendan, manualidades desde casa, espero que les haya gustado, que les saquen provecho, y los esperen, en una próxima oportunidad, para que hagamos de su casa, un verdadero espacio, y dar muchas gracias. El anterior programa, fue financiado, con recursos del Fondo, para el Desarrollo de la Televisión, y los contenidos, de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.